Mirá, complicado o no, terriblemente complicado. Nueva entrega, nosotros teníamos, tenemos la harina subsidiada, resulta ser que ayer nos reajustaron el precio, tuvimos que reajustarlo. Salía 1.850 la bolsa de harina 3.0, ahora sale 2.000 pesos. Y bueno, y lo demás, alimento de mascota, está aumentando permanente. Hay una materia prima que la compran afuera. El dólar, vos sabés bien que no hay venta, entonces tiene que entrar a las cuevas a comprar el dólar root, tiene que pagar locura, entonces requiere, va en el valor del alimento. Y bueno, todo ha aumentado. Ayer descargamos azúcar, teníamos pedido 150 bolsas, nos entregaron un cupo de 50 bolsas nada más. Así que está todo, sí, todo está de esa manera, entregando cupitos, cupitos nada más. ¿Todo limitado? Todo limitado, en la cual nosotros estamos vendiendo, no cerramos las puertas, hay gente que cierra, pero nosotros no cerramos. Y bueno, poniéndole el pacho de las balas, ¿qué va a hacer? No hay dinero, la gente no tiene dinero, viene con las tarjetas permanentes. Es un problema grave, 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 grave. Y bueno, esto ha traído este problema que nos acarrea a nosotros y a nuestro empleado, porque nosotros si vendemos, viven bien nuestros empleados también. Pero esto se disminuye todo totalmente. Esta mañana me pidió un señor de Unión que tiene colmena, me pidió 50 bolsas de azúcar. Le digo, no te puedo vender si no me entregan. No te puedo vender. Yo como siempre me compra, vení buscar 20 bolsas, 20, vendo, pero 50 no te las vendo porque me entregaron reducido y tengo otros clínicos que atender. Es así. Y se te va achicando la venta. Esto ni las autoridades que están gobernando lo saben. No se sabe con qué va a pasar. Sinceramente, esto del dólar, el precio que se ha ido, es algo exorbitante. Sigue todo para arriba. Lamentablemente es así. Así que yo no sé qué decirte. Lo único que te puedo decir como comerciante que lo estoy sufriendo y veo la gente que me compra también sufre más que nosotros. Lamentablemente. Y nosotros, bueno, nosotros hace años que estamos, este año este negocio cumple 60 años, que lo fundó mi padre. Y quedamos mi hermano y yo y ahora vino la tercera generación que es mi hijo, que está conmigo. Y bueno, acá estamos tratando de trabajar y que Dios los ayude a nosotros y a todos, a todos por favor. No quiero hablar de más porque me afecta a mí, me afecta a toda la gente, la sensibilidad de la gente. Sinceramente, vamos mal, vamos mal.